Bienvenidos a The Gokonabi, yo soy Abby, el día de hoy vamos a estar limpiando mi alacena me va a tocar limpiar y organizar un poquito, como ven desde que la abrimos por aquí ya tenemos bastante desorden tenemos esa bolsa que tiene medicamentos y cosas de curación y si recuerdan la parte de arriba yo tenía aquí siempre lo que es el azúcar y cosas del café, acá en el siguiente estante tengo esos contenedores pero como ven ya están todos vacíos y realmente todo este espacio está desaprovechado porque todo está vacío y está como desordenado, acá en la parte de abajo al contrario tengo como que muchas cosas y también están ahí como que amontonadas, aventadas y en la parte de abajo tengo ahí por ejemplo el arroz que no va ahí, va a la parte de arriba pero como arriba está todo desordenado pues le tocó estar ahí abajo y allá afuera tengo el pan bimbo que debería estar en la alacena pero como no cabe pues está arriba del microondas acá estuve acomodando hace poco solamente que ahorita ven como que el desorden pero en realidad todo eso va en ese lugar solamente que no está bien acomodado ahorita lo voy a acomodar pero eso la verdad ya no se los grave porque eso iba a quedar como igual solamente bien acomodadito y de este lado ahora sí vamos a comenzar a organizar por aquí ya quité los contenedores que tenía porque los iba a lavar ya que como ven estaban vacíos y las quería echar otras cosas voy a estar sacando todo y lo voy a colocar aquí en la mesa porque tengo la cafetera si recuerdan en videos pasados la estuve cambiando la rosa por la negra entonces la negra la tengo que guardar también tengo por aquí el esterilizador de biberones que si recuerdan lo había guardado debajo del mueble de la cocina sin embargo ahí no estaba tan a la mano así que se me ocurrió guardarlo aquí en la alacena porque les digo que por ahí tengo espacio desperdiciado pero para eso tengo que sacar todo y acomodarlo también el calentador de biberones quiero tenerlo aquí en la alacena ahorita van a ver todo lo que quiero acomodar en la alacena les decía que la cafetera siempre la guardo aquí en la alacena también pero en esta ocasión quiero cambiarle lugar al esterilizador de biberones es decir como la cafetera no la uso siempre solamente la guardo hasta que viene la temporada en la que la vuelvo a cambiar entonces la voy a guardar en esta ocasión en donde yo tenía guardado el esterilizador de biberones para así el esterilizador de biberones tenerlo más a la mano por ahí vieron que tenía contenedores completamente vacíos y ahorita los voy a estar moviendo voy a sacar todo lo que está en la alacena para volverlo a reacomodar y algunas cosas que por ejemplo ese contenedor es un recipiente que no debería estar en la alacena ese lo uso cuando caliento porciones pequeñas como mantequilla o cosas así entonces ese va del otro lado de la alacena donde guardo los trastes por aquí ven que está un poquito sucio ahorita le voy a pasar una toallita y voy a comenzar a organizar por ahí arriba de la alacena vieron un contenedor ese lo dejé ahí porque no es mío es de mi suegra entonces lo dejé como a la mano para cuando ella venga a dárselo por aquí ya nada más voy a sacarlo del último peldaño que es donde guardo la sopa, los frijoles y los chiles cosas así y arriba de él en una repisita guardo los medicamentos también ahí por un costado guardo lo que son como que las latas el puré y esas cosas ahorita quiero reacomodarlo de manera distinta porque les digo que quiero hacer espacio para guardar cosas del bebé como los biberones en uno de estos peldaños por ahí la cafetera todavía no la había guardado porque si vieron el video pasado cambié la cafetera negra por la rosa pero a mi esposo le gusta más la negra porque dice que está más grande hemos estado consumiendo el mismo café realmente la rosa podría almacenar todo el café que consumimos vaya en una cada que ponemos café con el de la rosa se completa para tomar pero mi esposo pues no sé tiene la idea que la negra es mejor que está más grande entonces no ha querido que la guarde pero en este video ya la voy a guardar porque pues no me sirve de nada tener las dos cafeteras ahí ocupan mucho espacio las dos en el área de café así que la negra les digo que la voy a guardar en el cajón blanco y aquí en la cena voy a guardar el esterilizador de biberones porque es más fácil estarlo sacando de aquí cada que lo ocupe aquí estaba platicando con mi esposo porque acababa de llegar del trabajo cuando yo me puse a hacer esto ya lo había sacado todo cuando él llegó entonces él quería hacer de cenar pero pues en lo que hacía estaba platicando conmigo y me estaba dando chance para yo terminar de despejar aquí la alacena espero que les guste este video las motive a arreglar algún espacio de su casa ya tenía bastante tiempo que yo no ordenaba mi alacena y ahora como estuve incapacitada por así decirlo antes de irme a mi cirugía estuvimos comprando bastante mandado por lo mismo de que no íbamos a poder salir o no queríamos salir casi y por eso compré bastitas cosas así que se llenó la alacena y como yo también ya andaba en mis últimos días ya no fue como que acomodara todo bien así solamente los acomodamos donde vimos que había lugar y luego ya cuando yo estuve en periodo de recuperación pues también mi esposo que estuvo comprando cosas o cosas que nos trajeron solamente las aventamos así a donde vimos que había lugar como vieron ahorita tenía el material de curación en donde yo tenía antes la cafetera pero ahorita ya la vamos a comer todo en esta canastita yo guardo medicamentos y cosas así así que ahí va a ir lo que tenemos ahí para curar y voy a comenzar a acomodar las canastitas también que les digo que pues solamente aventamos las cosas ahí donde vimos que había espacio o lugar por aquí voy a empezar con la canasta que va en la parte de mero arriba que les platicaba que aquí yo guardo el café el azúcar el chocolate cosas que son como que pues básicamente lo del café o sea lo que se toma en las mañanas y ahorita voy a estar acomodando esa bolsa que se ve ahí son unas galletas que estuvimos consumiendo hace días pero pues no las acabamos así que ahí las guardaron así también tengo ahí los tés voy a estar rellenando por eso algunas cosas van a las voy a quitar de aquí de la canasta por ejemplo la harina para hot cakes les dije que tenía los contenedores ahí los estuve lavando para ahora sí darles un uso porque estaban vacíos en ellos quiero guardar la harina para hot cakes y el arroz así que ahorita van a ver que la harina la dejo afuera ya que la voy a usar para rellenar el contenedor que tengo secando aquí ya estoy limpiando la canastita y voy a guardar en ella el café y el azúcar y bueno todo lo que va en esa parte aquí coloqué el azúcar tenemos el squeak que ahorita está sin abrir porque no he encontrado un botecito para colocar en la estación de café como les platicaba ya voy a cambiar la estación de café pero no he encontrado contenedores para rellenar lo que es el squeak el de fresa y el de chocolate por eso el de chocolate no lo hemos abierto hasta que no tengo un contenedor por ahí ese cereal que ven ya es de un poquito también ya después de que como de aquí se lo comió mi hija así que también eso ya va a quedar por fuera aquí los tres de manzanilla yo acabo de comprar esa cajita y la tenía guardada en la alacena porque en la estación de café donde guardo los tés estaba lleno el espacio sin embargo mi hija los estuvo acomodando bien en la estación de café para que ahí se quedaran todos aquí estoy acomodando ese café que está nuevo porque también lo acabo de comprar ya que nos quedaba poquito ahorita los voy a estar rellenando el que tengo para ver si se acaba ese sobre de café que tengo empezado y ya haga menos bulto en la alacena ¿no? Aquí ya empecé a guardar Pues lo que voy organizando Porque como vieron mi esposo estaba por cocinar Entonces también quería despejarle el área Así que lo que iba limpiando O que ya le tenía un lugar Lo iba guardando Para terminar rápido esta organización Por aquí ven las harinas Que les digo que ahorita las voy a vaciar en el contenedor Aquí voy a limpiar un poquito esa sardina Que tenía poquito polvo donde la tenía guardada Le había caído como harina o no sé qué cosa encima Y voy a guardar los purés Que normalmente yo siempre compro tres Que son los que ocupo Pero ahorita como ven Tengo más Porque mi esposo está usando mucho puré Yo no estoy consumiendo chile Entonces Por lo general siempre hacíamos como que Guisados con tomate y chile Pero como ahorita no consumo chile Como que a mi esposa le hace muy simple Que tenga solamente tomate Entonces ha estado usando más el puré Y por eso estoy comprando más A él antes no le gustaba como que usar tanto el puré Pero últimamente ya como que aprende a usarlo Y entonces le gusta mucho como queda ahora la comida con el puré Así que los guisados de carne En vez de hacerlos con salsa de tomate con chile La hace con puré y tomate Y si quedan bien Por aquí estoy viendo que voy a seguir usando y que no Como vieron esa repesita ya no la voy a usar Y por allá les muestro que ya va quedando la alacena Ahorita les voy a mostrar el acomodo que le hice a la alacena Porque en la parte de arriba donde yo colocaba la cafetera Como vieron guardé los purés Y quiero guardar las sopas enfrente Ya que cuando pues por lo general los purés yo los uso con la sopa Y entonces quiero que estén como que en un mismo lugar Por aquí ya tengo los contenedores que parece que ya están secos Yo andaba queriendo comprar unos contenedores cuadraditos Para colocar ahí en las repisas Sin embargo ahorita no los he podido encargar Además que pues me quedé pensando que no tengo tantas cosas para guardar en contenedores Así que mejor decidí reusar esos que ya tenía Y uno tenía la tapa amarilla y el otro rosa Y había pensado como ponerles tapiz del rosa O bien pintarlos Pero al final este Me acordé que bueno esos contenedores vienen con unos pequeñitos Yo los compré en Prichos Era el contenedor grande con un contenedor pequeño Y bueno se me ocurrió solamente cambiarle la tapa Ya que tenía uno grande y uno pequeño en rosa Y uno grande y uno pequeño en amarillo Entonces dije bueno mejor les cambio la tapa Para que los dos grandes tengan la tapa rosa Y así ya no tener que pintarlos Y aunque el colore no es el que yo estoy usando Yo estoy usando como el rosa bajito y el rosa que tienen es como que más fuerte Me parece bien así que así los voy a usar para colocarlos en la repisa Ahorita van a ver cómo se ven Y me gustan porque tienen buen tamaño Por lo general yo para la harina de hot cakes Siempre quiero como un contenedor grande Porque pues se usa mucho Bueno yo la uso mucho Entonces no me conviene usar como que un contenedor pequeñito Y esos se me hicieron bien así que ahorita los voy a reutilizar La semana pasada fui a Waldos Y estuve buscando ahí como que contenedores Y bueno ahí ya saben que hay muchos Pero todos los que había eran de vidrio Y yo buscaba contenedores de plástico Porque como los quiero poner en la repisa Los de vidrio se me hacen muy pesados para la repisa Así que por eso yo quería contenedores de plástico Pero como no encontré del diseño que yo quería Bueno para empezar no había de plástico ahí en Waldos Así que decidí mejor usar esos que ya tenía Por aquí voy a rellenar la sal Para que se termine de acabar esta que tengo aquí Me gusta depurar porque así ya vemos que nos falta O que tenemos acumulado Para estarlo usando y que no se echa a perder O bien revisar lo que ya está caducado Yo ahorita vieron que no estoy revisando fechas de caducidad Porque mi mandado por lo general no se acumula Yo cada semana estoy como que trayendo o renovando Así que nada de aquí está como que para echarse a perder O que esté caduco A lo mucho lo que tardo más en usar son los chiles Pero esos que tenía ahí no tiene mucho que los compré A lo mucho tendrán un mes Así que no creo que estén echados a perder Porque además son chiles secos Por aquí pues no levanté la toma para enfocarles Pero ya estoy acomodando por allá las vitaminas Como quiera ahorita les voy a mostrar Como es el resultado final Y les voy a ir explicando como terminé acomodando todo Por ahí ya ven que mi esposo ya está empezando a cocinar A mi ya solamente me falta terminar de acomodar Lo que queda aquí en la barrita Y rellenar los contenedores Que les digo que al final Los voy a usar con las tapas rositas Y creo que se ve bonito así Ahorita les voy a hacer una toma al final Cuando ya acomode los contenedores en la repisa Donde les dije que los iba a colocar Por aquí ya me traje el arroz Y lo voy a estar rellenando en uno de los contenedores Yo había usado los contenedores para la harina de hot cakes Y la harina normal Pero en esta ocasión El de la harina lo voy a usar para Guardar el arroz Porque es lo que más ocupo Así que los quiero tener a la mano en la repisa Por aquí estoy terminando de secarlos Porque ya tenía ratito que los había lavado Pero como iba a usar harina Quería que quedaran bien secos El del arroz No le he cambiado el nombre a la etiqueta Porque no le pude borrar el nombre que tenía Voy a estar comprando acetona Para quitarle bien el nombre Y ya después le voy a colocar el nombre de arroz Pero ahorita va a quedar así ¡Gracias! 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 Pues coloqué el tajín y la miel Y del otro lado Dejé los purés como vieron al fondo Y coloqué también las sopas Y la lenteja Ya que eso es como que Comidas así como caldudillas También dejé ahí el espagueti Que bueno, casi no lo usamos Pero por si acaso ahí lo dejé junto con las sopas Y coloqué ahí el famimbo Que bueno, ahorita ya está empezado Ya queda poquillo Pero ahí Quedó bien En el siguiente peldaño como vieron Ahí ya coloqué el esterilizador de biberones En la parte de arriba dejé los chupones Y el calentador de biberones Y la leche también Leche tiene una chiquita porque Casi no le doy biberón a mi bebé Solamente uno en la noche antes de dormir Y bueno, pues no lleva tanta leche Ahí en la parte de abajo me había faltado acomodarla Pero esta es muy rápida Como vieron solamente aquí almacenó la leche Y el aceite También ahí coloco los rollos de cero y toalla Pero ahorita no tenía Así que solamente acomodé eso Aquí como vieron acomodé la chía Y el sazonador de carne Y ahí ya saben que están los medicamentos De este lado acomodé ese contenedor con rexal Y el contenedor de la vena Que estaba vacío porque ahorita no tiene Pero así quedaría ya más o menos acomodado Quizás se ve todavía como que amontonadillo Pero ya es un espacio más funcional ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!